Desde el 5 y hasta el 10 de julio el área de conservación La Amistad Pacífico está recibiendo una misión evaluadora de la UNESCO para que el Parque Nacional Chiripó sea nominado como un gran mundial. Se encuentra en nuestro país una misión internacional por parte de la UNESCO con la aspiración de Costa Rica, del Ministerio de Ambiente y Energía, del Sistema Nacional del Área de Conservación, específicamente el Área de Conservación La Amistad Pacífico, de proponer o denominar en este sentido al Parque Nacional Chiripó como Geoparque Mundial. Los Geoparques Mundiales son áreas geográficas únicas en las que se gestionan sitios y paisajes de importancia geológica internacional con un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible. Un Geoparque Mundial de la UNESCO utiliza su patrimonio geológico con conexión con todos los demás aspectos del patrimonio natural y cultural del área. Este viernes se realizaron algunas reuniones con autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y del MINAE. Mañana se realizarán visitas a las comunidades y el domingo y lunes se visita el sitio. Para aumentar la conciencia y la comprensión de las principales cuestiones que enfrenta la sociedad, como el aprovechamiento sostenible de los recursos de la tierra, la mitigación de los efectos del cambio climático y la reducción del impacto de los desastres naturales. En este sentido, si Costa Rica logra aspirar y pasar el tema de la misión, podríamos tener ya las denominaciones, para el caso del Parque Nacional Chilipo y el Área de Conservación, la Amistad Pacífico, de sitio y patrimonio mundial, que ya la tenemos, de reserva y biosfera, que ya la tenemos desde la década de los 80, ambas denominaciones, y próximamente esperaríamos tener esta denominación de Geoparque Mundial Internacional por parte de la UNESCO. La intención es que esté incluido dentro de los Geoparques Mundiales de la UNESCO. Así que es un bonito reto, en este momento nos afrontamos, digamos, a atender a la misión, vamos a desarrollar reuniones con las autoridades, vamos a desarrollar reuniones con las entidades de gobernanza, municipalidades, consejos locales, consejos regionales, y por supuesto ir a visitar el sitio a través de una serie de sobrevuelos para que los expertos internacionales puedan analizar y ver la propuesta de Costa Rica, ver los requisitos que faltan, y analizar la posibilidad de que podamos, en un futuro próximo, tener esta nueva denominación internacional que es Geoparque Mundial. Estas son áreas geográficas únicas y unificadas en las que se gestionan sitios y paisajes de importancia geológica internacional, con un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible.